Hola, soy Jav. En este vídeo vamos a integrar Redux y Redux Toolkit con el entorno de Next.js y si tú ya lo sabes hacer con React es un poquito diferente utilizando Next ya que la estructura es diferente también. En React tenemos un index.js o un main.js donde podemos encerrar fácilmente con el provider toda esta aplicación. Bueno, en Next esto es muy diferente y tendremos que crear nosotros el provider y la estructura. Lo veremos en este vídeo. Si no tienes ni idea de Redux pero quieres aprenderlo en 15 minutos, este también es tu vídeo. Porque aparte de la integración para utilizar en el mismo proyecto lo mejor de Redux y también las potencialidades de Next en el mismo proyecto, cosa brutal, también vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos cómo funciona, muy entendible, de la utilización de Redux dentro de Next, claro, a través de la creación de un store, la creación de un slice, la creación de valores, la creación de un reducer, la lectura de este valor, la escritura desde un componente y desde otro para que veamos que funciona perfectamente y entendamos la utilización y podemos utilizar Redux en nuestros proyectos de Next. Vamos a ello. Tenemos un proyecto nuevo, acabamos de instalarlo ahora con las dependencias y tenemos que instalar lo primero, Redux y Redux Toolkit. Por lo tanto, vamos a abrir la terminal, escribimos npm install React Redux y luego también Redux JS Toolkit para que nos ayude a crearlo todo. Aquí se instalan las dependencias y luego lo que tenemos que hacer es vincularlo y crear un proyecto muy pequeñito para poder ver cómo funcionan. Bien, las dependencias ya las tenemos instaladas aquí, no hay ningún tipo de problemas y ahora vamos a crear por una parte dentro del app, vamos a eliminar API para ir más rápidos, vamos también a eliminar los módulos y vamos a crear el store, que lo podemos añadir donde queramos, pero bueno, puede ser una carpeta al mismo nivel que app, pero lo podemos meter donde queramos. Aquí habrán tres ficheros. Por una parte estará el store.js, definiremos el store y indicaremos cuántos Reduxers tenemos, únicamente será uno, muy básico. Luego vamos a crear también otro que será slides.js, donde definiremos cuántas partes tendrá nuestro store y qué Reduxers tendrá, pero bueno, aquí únicamente será un único valor. Y luego tendremos otro más, que será el provider, que es diferente cuando utilizamos next, porque este provider será en el que en React tendríamos que añadirlo dentro de nuestro index.js, que aquí como no tenemos uno exactamente igual, lo tenemos que hacer en un fichero independiente. Bien, vamos a configurarlos. Primero vamos a ir al store. Aquí iré rápido porque ya lo expliqué cómo funciona Redux, pero aquí básicamente lo que tengo que utilizar es una función que configure el store. Entonces en este caso voy a poner aquí export default y voy a importar configure store, que es una herramienta que tiene Redux Toolkit que nos permite hacerlo mucho más fácil. Se importa la parte superior sin ningún tipo de problemas. Bien, y aquí lo que voy a decirles es en un principio que a nivel de Reduxers, los que tengo, va a haber únicamente uno, se va a llamar valores, todavía no lo he creado, y este va a tener un slice, que ahora veremos lo que es Reduxer. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Vamos a ir a hacer el slice y después volvemos al store para importarlo. El slice es un fichero que el objetivo que tiene es indicar de nuestro estado, de todos los valores que hay, lo que podemos hacer es dividirlos en pequeños paquetes para poder manejarlos mejor. En este caso únicamente va a haber una variable, con lo cual no sería indicado utilizar Redux para esto, pero es para explicar cómo funcione y ver que funciona exactamente igual. Bien, aquí lo que voy a hacer es lo mismo de antes, exportar, en este caso voy a crear uno que se llamará slice, con la S mayúscula en este caso, porque es diferente al nombre del fichero, y aquí utilizaré otra funcionalidad de Redux Toolkit, que es Create Slice, que está aquí, que se importa en la parte superior. Perfecto, maravilloso, genial, ya que hay que decirle una serie de datos. A ver, te ayuda, pero evidentemente los datos y los valores los tenemos que poner nosotros. Bien, aquí, este slice, esta porción del estado, tiene que tener un nombre para poder hacer referencia ahí, vamos a llamarle, por ejemplo, valores, aunque se podía llamar de cualquier manera. Vale, luego, el valor inicial, aquí pondremos todas las variables con su valor inicial, vamos a tener únicamente una variable, que se va a llamar nombre, y el valor inicial, pues se va a llamar, por ejemplo, hub. Si tuviéramos más, la separamos con comas y pondríamos sus respectivos valores. Luego, lo más importante, aquí ponemos los reducers, que son funciones que se encargan de modificar las variables que indicamos aquí, que como solo hay una, bueno, pues va a ser más fácil. Aquí va a haber únicamente una. Lo único que queremos modificar aquí es el nombre, borrar el valor hub y poner otro valor diferente. Por lo tanto, habrá un único reducer que se va a llamar, por ejemplo, guardar nombre. Esto recibirá el state, o sea, el estado antes de ser cambiado, y luego action, que será pues un valor que yo le pasaré, que será el nuevo valor de nombre, y aquí lo único que va a hacer es ir al state nombre, que es el de arriba, es decir, venir hasta aquí, y le decirle que esto sea igual a lo que yo reciba, action.payload, el nombre que yo reciba. Bien, no va a haber nada más, pero, aunque solo haya uno, tenemos que exportar este guardar nombre de aquí. Por lo tanto, le ponemos export, const, se llama guardar nombre, lo tenemos aquí, y esto hay que importarlo, esto está dentro de slice.actions, que es lo que me interesa exportar. Bien, este slice es este de aquí. Bien, ahora me voy al store y importo lo que sería este slice de aquí. Lo tengo que importar, le quito la e, hago clic y se importa en la parte superior. Perfecto y genial a la vez. Muy bien. Ahora, provider. Aquí viene un poco lo diferente. ¿Qué ocurre? Que nosotros no tenemos un index.js donde encerrar nuestro app para añadirle el provider. Lo que vamos a hacer es crear uno de los otros. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Pues aquí tenemos que importar lo que vamos a necesitar. Por una parte, tenemos que importar el provider de React Redux. Por lo tanto, ponemos aquí provider, hacemos clic y nos lo instala en la parte de arriba. Perfecto. Luego, este provider tiene que estar relacionado con nuestro store. Por lo tanto, importamos el store, que lo tenemos aquí. Perfecto, maravilloso. Aquí lo tenemos. Bien, y ahora que ya tenemos las dos cosas que nos interesan, ya podemos crear nuestro provider. Aquí le podemos poner el nombre que queramos, pero en vez de ponerle provider, que nos daría un problema, ya lo vemos. Bueno, le añadimos una S y aquí necesitamos children, que son todos los hijos que vamos a añadir aquí dentro. Esto, lo que vamos a hacerlo rápidamente es devolver por una parte una caja, que será provider. Este provider es el de arriba. Y necesitamos decirle cuál es el store. La propiedad store será igual a store. Vale, para relacionar nuestro provider con el store, donde tenemos definido todo. Y luego aquí ya vendrían todos los hijos que nosotros queramos poner y que se verán afectados por nuestro provider. Y esto, evidentemente, lo tenemos que exportar para que se lo puedan utilizar desde otro sitio. Providers. Y aquí lo que nos falta, como tiene que leer el store, nos falta convertir este componente en un componente que se ejecutará en el cliente. Ahora, tenemos aquí un store configurado con nuestro store, nuestro slide, nuestro provider, pero esto de aquí está aquí incomunicado del resto de las cosas. Por lo tanto, de momento, no se está utilizando en nuestro proyecto. ¿Dónde lo colocamos? Pues bien, como no tenemos un index.js, lo vamos a colocar aquí. Que esto hace en un principio de HTML. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es encerrar nuestro body, encerrarlo dentro del providers que hemos creado hace unos minutos. Por lo tanto, vamos a ponernos aquí, le ponemos aquí providers, aquí están los dos, este es el de Redux que no me interesa, es el que he creado yo. Por lo tanto, le pongo aquí providers y luego lo cierro detrás del body, aquí. Con lo cual, el children de providers es toda nuestra aplicación. Y ahora, para probarlo, vamos a ir al page.js, que es el que nos da por defecto. Lo vamos a poner entero, vamos a poner una estructura mínima y necesaria. Y aquí, lo único que tendremos para poder probarlo va a ser un enlace, un botón, que tenemos que importarlo para ir en un principio a una carpeta que todavía no existe, que se va a llamar leer. Lo que ahora será leer nuestro store y otro que va a ser para modificar, se va a llamar escribir, que todavía no existe, y ahora escribir. Y esto nos da error porque eso tiene que estar encerrado dentro de alguna etiqueta. Por lo tanto, vamos a poner aquí nuestros maravillosos fragmentos para que no haya ningún tipo de problemas. Perfecto, maravilloso, genial. Ahora, tenemos que crear la carpeta leer y la carpeta escribir. Y para poder acceder con link, tienen que tener tanto uno como el otro. Dentro de ADP tienen que tener un page.jsx o .tsx si lo hiciéramos con TypeScript. Por lo tanto, aquí ponemos una parte leer y dentro de leer ponemos page.jsx. Y aquí utilizamos con nuestro snippet, utilizamos una estructura básica. Bien, ahora, esta estructura también la tenemos que tener en escribir, pero para ahorrar tiempo vamos a crear los fragmentos y de esta manera será mucho más fácil. Por lo tanto, aquí tenemos el leer y dentro de app, aparte de leer, tendremos el escribir. Bien, dentro de escribir page.jsx, aquí pegamos exactamente lo mismo. Y lo único que tenemos que hacer aquí es el leer y el escribir de reduce para ver que todo funciona correctamente. Entonces, en el leer, básicamente habrá un h1 que ponga leer para ubicarnos bien. Luego, ya que estamos, pondremos un enlace que hay que importar en la parte superior. Y esto lo que haremos será acceder directamente al otro apartado. Después de leerlo, podremos ir directamente a escribir. Escribir. Perfecto, maravilloso, genial. Muy bien. Y ahora, únicamente, aquí en un h2, visualizaremos lo que ha leído. Para leerlo, lo que tenemos que hacer es utilizar useSelector. Lo haríamos aquí directamente para que lo importe. Vamos a, por ejemplo, a crear mi nombre. Y esto, useSelector, lo importamos en la parte superior. Y aquí tenemos que decirle state. Es una función de flecha normal. State. ¿Cómo se llama mi slide? Bueno, únicamente tenemos uno. Se llama valores. Y dentro de valores, ¿qué variable queremos obtener? Solo hay una. Nombre. Perfecto. Con lo cual, lo meterá dentro de mi nombre. Y este mi nombre lo visualizamos aquí, con las llaves, porque es una variable. Perfecto. Ahora, otra cosa muy importante. Cuando nosotros accedemos al store, es importante tener en cuenta que esto solo puede ser un componente que se ejecuta en el cliente. Por lo tanto, siempre hay que poner useClient. Si no, nos dará un error. Esto lo vemos así, muy ampliado. Hago clic en leer. Me voy a leer. Aquí ha leído Hub y lo ha puesto en pantalla. Y al hacer clic en escribir, tendría que ir a un componente que todavía no he creado, que se llamará escribir, donde podré modificar ese valor. Que es justamente lo que vamos a hacer ahora, el componente de escribir. Aquí de entrada vamos a seguir la misma estructura, un h1 que ponga escribir para poder ubicarnos y saber dónde estamos. Luego, vamos a poner un link que hay que importarlo en la parte superior, básicamente para hacer lo contrario. Es decir, desde aquí poder ir a leer y aquí le ponemos leer. Bien. Y luego, en la parte inferior vamos a crear un input para que podamos escribir el nuevo valor. Vale, aquí, como hacemos con React, tenemos que poner obligatoriamente el evento onChange y también el valor de input. Bien. Para que no salga todo en la misma fila, vamos a poner, por ejemplo, este link dentro de un div, porque si no saldrán, como son elementos de tipo inlineBlock, saldrán todos en la misma fila. Así me evito ese problema. Bien. Y ahora, el input tengo que añadir, por una parte, la variable que va a guardar el valor, que se va a llamar, por ejemplo, nuevo valor o cualquier otra que tiene que ser un useState. Y luego un onChange que se encargará de actualizar cuando el usuario vaya escribiendo, actualizará, en este caso, nuevo valor. Vale. Por lo tanto, necesitamos un useState que ahora pondremos. Y, por último, un botón que, al hacer clic, lo que hará será modificar el valor. Bien. Entonces, este nuevo valor tiene que existir y es un useState y lo creamos aquí, nuevo valor y aquí set nuevo valor. Lo habitual, vamos. Y luego aquí un useState que hay que importarlo en la parte de arriba y que aquí es importante darle un valor, si el valor tiene que ser un string, porque voy a escribir dentro de un input, aquí le tenemos que poner las dos comillas para decirle que es un string, en este caso, que está vacío. Si no le damos aquí las comillas, tendremos un problema. Bien. Siguiente cosa. Este botón tiene que tener un onClick para que cuando haga clic vaya a una función que todavía no tenemos, que se va a llamar modificar. Y lo único que va a hacer este botón de aquí es ir al store y modificar este valor. Pero antes de eso, tengo que crear también aquí actualizar. Voy a poner una función aquí que lo hiciera, pero es más fácil ponerlo aquí porque va a ser una línea. Básicamente le voy a dar aquí, por ejemplo, e o cualquier otra. Y le voy a decir que esta función de aquí lo que tiene que hacer es darle un valor, modificarlo. ¿De qué? Bueno, pues dele, que le he puesto al principio, tiene que acceder al elemento que recibe este valor, que en este caso es el mismo input, y obtener su value, es decir, lo que he descrito. Y con esto, bueno, modificaré en este caso nuevo valor. Estará actualizado todo el rato. Y ahora sí, cuando haga clic en el botón, tiene que obtener este nuevo valor y enviarlo al store para ver si funciona. Y para ello, tengo que utilizar el dispatch. Y también lo tengo que importar en la parte superior, pero lo que haremos será ponerlo aquí, que lo importe de manera automática. Creo uno, que se va a llamar como yo quiera, por ejemplo, dispatch, y le digo que voy a utilizar dispatch. Perfecto, maravilloso, genial. Muy bien. Y se importa en la parte superior. Ahora ya lo puedo utilizar. Aquí creo lo que será la función modificar. Bien, aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues utilizar dispatch. Y le digo, ¿sabes qué? Tienes que ir a un reducer, que no está aquí, que se llama guardar nombre, que lo tengo aquí, y ya me lo importa la parte superior. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Y le tienes que enviar algo. Este valor que yo le envíe aquí será el action payload, que luego el reducer recogerá. Entonces, aquí tengo que ponerle el nuevo valor. El nuevo valor, pues se llama así, nuevo valor. Será el que envíe al reducer para que el reducer modifique su valor. ¿Y qué nos falta? Bueno, pues para que no nos falle, como esto está conectando con el store y además está guardando datos, modificando datos, tiene que ser un componente de cliente. Si no, no va a funcionar y nos daría un error. Y antes de probar lo que funciona, para que no salga ese fondo tan feo, voy a quitar esto de aquí. No lo utilizo, aquí podía poner algo, pero bueno, cualquier cosa es mejor que lo que había. Y ahora sí, si yo lo pruebo, lo veo de esta manera. Al hacer clic en leer, lee el valor inicial, que en este caso es hub. Si voy a escribir y aquí escribo, por ejemplo, pepito, y le doy al botón y hago clic en leer, ahora es pepito. Por lo tanto, modifica correctamente los valores sin ningún tipo de problema. Y ahora leer y pone javascript. Funciona correctamente. Te aconsejo que mides este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.